Así, con la presencia de aproximadamente 600 personas se desarrolló una vez más el tradicional baile blanco y negro en el casino de Saltillo. Es el evento donde se cierran las actividades de los festejos del Día del Adulto Mayor celebrado en México, el pasado 28 de agosto, en Saltillo, en su casino. Este fue el ambiente. Adultos mayores de Saltillo disfrutaron de un rato agradable al bailar tangos y otros ritmos. El alcalde Isidro López Villarreal al tomar la palabra, esto dijo a los integrantes de esta población activa en la capital del estado. Y pues bueno, muy contento. Ahorita apenas agarrando aire porque me bailaron bastante. Y pues bueno, siempre será un honor con todas estas personas, incluyéndome a mí, que ya soy de la tercera edad. Yo ya tengo seis, uno o seis, dos, por ahí, ya estoy arriba de los 60. Y pues la verdad son quienes nos han enseñado, quienes nos han guiado, quienes han guiado a sus hijos, a sus nietos, quienes están ahorita dando en esta época, pues es mucho dar amor. Anteriormente era mucha disciplina para que se aprendiera qué es lo que se tenía que hacer. Con ánimo los jóvenes de antaño disfrutaron del festejo en su honor, partieron el pastel tradicional y compartieron el platillo que ahí se sirve. Iván Guerra, director del DIF de Saltillo, agradeció a los adultos su entusiasmo y la participación durante los años que se organizó este evento, donde se les homenajeó. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG informó, Enrique Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!